¿Qué es el árbol de problemas? Una de esas técnicas muy útiles es el árbol de problemas. Se llama así porque emplea la imagen de un árbol completo desde sus raíces, así como lo ven en la imagen que está en el costado derecho de esta diapositiva. Donde pueden ver, por ejemplo, en el tronco, el problema central, en la parte de arriba, en la copa, las consecuencias o efectos, y en la raíz, las causas. Por eso se llama técnica del árbol de problemas. Características de esta técnica En la imagen del árbol de problemas, el tronco es el problema principal que se identifica. Las raíces son la causa y los frutos que se ven en la copa representan a los efectos de ese problema central. Para su realización se aplica la lógica de causa-efecto. Otra característica de esta técnica Posibilita identificar el problema principal con mayor nitidez. Además, permite establecer las causas que ocasionan, que originan el problema. Hace posible discernir las consecuencias o efectos que ocasionan el problema identificado. Materiales para aplicar esta técnica Entre los materiales que el estudiante, el proyectista, va a requerir, están, en primer lugar, un papelógrafo tamaño zesma, en el cual se tiene que dibujar la imagen de un árbol, más o menos como el que vemos en esta imagen. Por otro lado, se requiere tarjetas de cartulina delgada o de papel de más o menos doce por veintiún centímetros. La mitad de una hoja tamaño carta. ¿Qué cantidad? Veinte, treinta tarjetas. Es mejor que sobre a que falte. También se requiere marcadores permanentes gruesos. Y un solio de cinta adhesiva de papel. No cinta plástica, sino cinta de papel, de esas despegables. Porque eso es lo que vas a tener que hacer con las tarjetitas, precisamente. Vas a tener que pegarlas y despegarlas. Vas a tener que moverlas de un lado a otro. Por eso es necesario ese tipo de cinta adhesiva. ¿Sobre qué aspectos se efectúa el análisis con el árbol de problemas? Pues, sobre las áreas en las que la iglesia está trabajando y debería trabajar de acuerdo con la enseñanza bíblica. El estudiante selecciona una de las áreas. Y un problema que considere fundamental en esa área. No olvidemos que las áreas con las que trabaja la iglesia son, por ejemplo, adoración, evangelismo, disipulado, comunión, servicio, predicación, enseñanza. Y no hay que olvidar también que el área administrativa tiene que ser operada por la iglesia. La iglesia tiene que realizar sus servicios en el campo administrativo. Es decir, manejo de personal, manejo de finanzas, infraestructura, equipamiento, el aspecto legal, documentos. Si tu proyecto va a estar dirigido a alguno de esos campos, entonces, pues, previamente tienes que seleccionar ese campo. Se unes a la gente y haces el análisis de cuál sería el problema principal, supongamos, en el campo de los documentos, del ámbito administrativo. Entonces, si tu proyecto va a estar dirigido a solucionar algún problema con relación a la administración documentaria de tu iglesia, entonces, ahí tienes las pautas para poder aplicar esta técnica. En reunión con el grupo que te va a ayudar, o grupo focal, juntos deben realizar el análisis correspondiente. Ahora, sobre el grupo que se realiza el análisis, es recomendable que el análisis sea participativo. La técnica del árbol de problemas la podrías hacer tú solito, llenando tus tarjetitas, pero no va a ser muy, muy significativo. Y podrías tener observaciones, porque la idea es que participen otros más que ven el problema desde diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, y eso le va a dar mayor valor a tu trabajo académico. Entonces, el análisis tiene que ser participativo. Ahora, para esto, tienes que definir, ¿es necesaria la participación de toda la iglesia? ¿O solo se requiere una parte de ella? Si la iglesia es pequeña, 30, 40, 50, 60, 100 personas, es posible manejar todavía y aplicar esta técnica con esa cantidad de gente. Pero si ya supera los 200, 300, se hace más complicado. Entonces, debes definir. Si tu proyecto está relacionado con mujeres, tendrías que preguntarte, esta técnica la voy a aplicar para identificar el problema. Y voy a preguntarles, ¿voy a hacer que participen solo las mujeres para el análisis? ¿O es necesaria también la participación de los hombres? ¿Todos los hombres? ¿Todas las mujeres? ¿Una parte de ellos? O tal vez tu proyecto requiera la participación de liderazgo, entonces tendrás que hacerlo con ellos. Tendrás que hacer el análisis con ellos. O necesitarás un grupo pequeño, como te mencioné, pues eso lo vas a tener que definir. Planteando el problema. Una vez reunido con el grupo en una sala donde haya una pizarra o un espacio grande en una pared, pegas el papelógrafo primero y sobre él dibujas la imagen de un árbol como el que encontramos aquí en esta imagen. A continuación distribuyes las tarjetas a los participantes del grupo que te está ayudando. Y les dices que tienen que escribir en una tarjeta un problema que consideran que es el problema central del área que tú has escogido. Supongamos disipulado o el área de evangelismo. Va a depender de qué área va a enfocar tu investigación académica o tu proyecto de grado. Recuerda que un problema bien escrito contiene QDP, es decir, quién o quién es, dónde y el problema. Entonces esto les explicas a los participantes. Les dices el problema tiene que estar redactado con estas características. Tienen que mencionar quién o quién es, están involucrados en el problema, dónde ocurre el problema y cuál es el problema. Una vez que han escrito un problema en cada tarjeta, entonces puedes hacer que cada uno lea su tarjeta y la vaya pegando en el papelógrafo. O lo que puedes hacer es, recoges todas las tarjetas y tú puedes ir leyendo una por una. Y vas pegando en el papelógrafo. A continuación, analizas con todo el grupo para identificar cuál de esas tarjetas contiene el problema central. Entonces vas revisando tarjeta por tarjeta hasta identificar el problema central. De pronto, entre lo que han escrito los participantes, vas a encontrar algunos problemas que más bien son secundarios. Entonces, eso los coloques ahí como secundarios. Pero tienes que identificar el problema central. También a los participantes tienes que decirles que cuando redacten el problema deben tener los siguientes cuidados. Debe ser redactado en términos de carencia o déficit. Debe ser redactado en términos de un estado negativo. Redactado en términos de situación real, no teórica ni ficticia. Y no se debe confundir con la falta de un servicio específico. A continuación, una vez que se ha identificado el problema central, cada participante debe escribir en una tarjeta los efectos. Para esto, distribuye las tarjetas otra vez y cada uno va escribiendo. Este es el problema central. ¿Qué efectos produce? ¿Qué resultados negativos produce? Y cada uno va escribiendo. Cada tarjeta con los efectos o resultados del problema debe ser pegada después en la copa del árbol. El siguiente paso es el planteamiento de las causas. Para que cada participante dedacte la causa, un buen procedimiento es preguntarse por qué sucede lo que está señalado en la tarjeta del problema principal o central. Y cada uno va redactando. ¿Cuál es la causa? Y desde su perspectiva van a ir ellos anotando en las tarjetas. Una vez dedactadas, las tarjetas correspondientes deben colocarse en la raíz del árbol. El paso siguiente es la visión final de todo el árbol. El líder tiene que asegurarse de que el problema central ha sido correctamente identificado y además está bien dedactado. Debe asegurarse de que los efectos estén directamente relacionados con el problema central. También debe asegurarse o asesorarse de que el problema central ha sido correctamente identificado. También debe asegurarse o asesorarse de identificar algún efecto que sea lo suficientemente importante como para poder justificar la intervención rápida aplicando el proyecto. Por otro lado, se debe verificar que las causas estén bien redactadas y relacionadas con el problema central. Hay que procurar identificar la causa principal y también las causas secundarias. Las tarjetas con las causas deben ser clasificadas y pegadas según ese orden. Más pegadas al tronco, las causas principales. Y un poco más abajo, las secundarias. Como vemos en este ejemplo, el problema central está identificado en la parte central precisamente, pintado con café claro, dice bajo nivel educacional de los jóvenes. Y en las tarjetas de arriba se han identificado los efectos fundamentales o primarios y los secundarios. Un efecto inmediato es la inadecuada inserción social. De ahí derivan otros efectos. Baja inserción laboral, alto grado de alcoholismo, altas incidencias de drogadicción. La baja inserción laboral produce bajos ingresos, bajo nivel de productividad. Y el alto grado de alcoholismo y el alto índice de drogadicción produce altos índices de delincuencia. Bien, terminado entonces el análisis y el planteamiento de los efectos, se procede con el análisis de las causas que están en la raíz, en la parte de abajo, tarjetas amarillas. Y se ha descubierto en el análisis que la primera causa, ineficacia del sistema educacional. Y la otra causa principal, medio ambiente, poco favorable para el estudio. De la primera causa deriva profesores mal preparados, currículum inadecuado, poca oferta de cupos. Son las causas secundarias. Y del otro lado, poco estímulo desde el estudio, o poco estímulo dado al estudio, alto grado de hacinamiento. Y hay otras dos más. Poca importancia dada a la educación, necesidad de trabajar desde joven. Aquí tenemos otro ejemplo más. En la parte central, se ha identificado el problema y dice, uso inadecuado del internet por los alumnos de la unidad educativa María de la Merced. Los efectos, poco interés e involucramiento de los padres de familia en su desarrollo personal. Adicción a las cadenas de internet, adquisición de conducta inadecuada y bajo rendimiento académico. Y otro efecto, limitado conocimiento al utilizar las bondades y herramientas que ofrece internet. Luego, se echó el análisis para descubrir las causas. Entre ellas, escaso control y pérdida de autoridad por el debilitamiento de los vínculos afectivos de los padres. Mala influencia que ocasiona el inadecuado uso de los tiempos libres. Otra, docentes con poco dominio de capacidades y conocimientos sobre el uso del internet. Entonces, estos muchachos están usando mal internet porque los profesores no les están guiando al buen uso. No están haciendo que ellos se interesen en las bondades que tiene internet. Bien. Además, podemos ver en este ejemplo de que ya el estudiante, el proyectista, ha identificado el título, que es uso inadecuado del internet. En el tronco vemos el problema central, la fila como fuente de contaminación. Y en la copa del árbol encontramos los efectos, las consecuencias. En la parte de abajo vemos las causas. Aquí tenemos otro ejemplo. Pintado con morado, el problema central, alta deserción escolar en educación media superior. Y vemos sus efectos con celeste, bajos índices de eficiencia terminal, recursos humanos no calificados. Y de estos dos derivan otros efectos más, baja eficiencia en el uso de recursos, bajo nivel de ingreso. Muy bien. Ahora, en el análisis de las causas, se han encontrado las siguientes que están pintadas con plomo y con celeste. Alta deserción por factores sociales, alto costo del traslado a centros escolares, deserción por necesidades de ingreso económico. Además, embarazos de estudiantes, transporte caro, condiciones económicas precarias. Aquí tenemos la imagen del árbol de objetivos, que será el tema que trataremos después de este. Porque está íntimamente relacionado con la técnica del árbol de problemas. Entonces, lo vamos a pasar por alto por este momento. ¿Cuál es la utilidad del árbol de problemas cuando elaboramos proyectos? Cuando el proyectista, junto a su grupo focal, o ese grupo que le ayuda, identifica las raíces del árbol de problemas, causas del problema, va a poder enfocar su proyecto en ese sentido, atacar las causas, para quitarlas, ¿verdad? Y de esa manera se va a resolver el problema. Si se encuentra solución para las causas, se resolverán entonces los efectos, además. Esos efectos negativos que producen cuando se aplique el proyecto. Y con ello se resolverá también el problema central. Una interrogante que tiene el estudiante es, ¿utilizo el árbol de problemas o la técnica FODA? ¿Cuál de las dos? Podemos responder diciéndoles que ambas son útiles. La técnica FODA, por ejemplo, posibilita plantear estrategias para disminuir debilidades y neutralizar las amenazas en un área específica de trabajo, de la iglesia, de una entidad o una empresa. La técnica del árbol de problemas permite identificar un problema central, sus causas y sus efectos en un área específica en una entidad o iglesia. Para ser más preciso en la identificación del problema central, la técnica del árbol de problemas es más útil. Y especialmente esta técnica se utiliza de manera principal en elaboración de proyectos. Este tema, el árbol de problemas. Tengo la bendición de decirte que nuestro Señor te bendiga abundantemente y te invito para la siguiente.